buenas como les va bien y este va a ser el primero de una lista de vídeos donde vamos a ver del proceso en principio desde cómo comenzar a grabar un gameplay bien a 1080p a una tasa de frames alta bien hasta cómo codificarlo y cómo subirlo a youtube bien o sea cómo preparar la codificación para subirla a youtube bien en este primer vídeo vamos a hacer una introducción más o menos a todo lo que vamos a hacer bien para quienes se tengan algún conocimiento más bueno les puede servir como norma general pues yo voy a ir puntualmente ir explicando cada una de las cosas que fueron un poco más allá bien este primer vídeo lo que vamos a ver es el programa que vamos a utilizar para cualificar que es para grabar que es obs bien este es obs es bien vamos a ver primero los parámetros que vamos a utilizar para grabar bien utilizar en salida vamos a poner aquí vamos a poner en grabación el formato de edición siempre en el caso yo le digo que hicieran avanzado en este caso vamos a grabar a una en un perfil destino de quality en perfil high bien y en este caso vamos a poner una frecuencia de de mostreo de 25 mil cabezas bien que es bastante alta bien pero qué vamos a hacer lo que vamos a hacer es vamos a utilizar el quicksync de en este caso de la gráfica perdón de la gráfica del procesador estos funcionaría con prácticamente cualquier procesador intel de los últimos años estamos hablando de segunda generación para acá cualquier procesador intel funcionaría bien si no tenemos un procesador intel tendríamos que habilitar el embank que tendríamos la calidad de la imagen es un poco menor bien o el de ser posible el problema es con con si tenemos una gráfica de mes tendríamos que habilitar el equivalente que sería el que no recuerdo cómo es que se llama ahora bueno nosotros poníamos aquí en el codificador nos aparecería la opción de elegir qué codificación tenemos posible h264 tradicional que es utilizando únicamente el cpu el quicksync que es utilizando en la gráfica del procesador bien la gráfica dedicada del procesador la igpu del procesador bien y si no tendríamos o sea ligado tendríamos en beng o alguna otra bien tendríamos siempre dos o tres formatos h264 y después en beng o quicksync bien lo que sería el audio bueno esto no vamos a tocar mucho pero vamos a ver el audio del escritorio bien que es la tarjeta de sonido nosotros vamos a escuchando por acá y después en el micrófono vamos a poner el micrófono nosotros tengamos no acá estamos en una lista de dispositivos de audio de micrófonos bien nosotros tenemos que elegir el que nosotros estemos usando bien después de la parte de vídeo obviamente vamos a poner en 1080p en 1920 por 1080 eso es el tamaño del de el tamaño del vídeo al fin y al cabo bien lo vamos a hacer lo mismo vamos a hacer esto que están en 1080p la escala de resolución 1080p también no cambiará 1080p el escala de filtrado vamos a poner un like son que hacíamos el caso la mejor escalado más suavizado bien y en este caso valores de comunes de fps a 60 fps nosotros debemos jugar a 60 fps bien en lo que tiene que ver con lo que tiene que ver la parte de comunicación nos vamos a perder más nada bien ahora vamos a venir acá las lo que esas escenas yo voy a poner en modo estudio bien y vamos a tener varias escenas vamos a agregar una nueva escena bien se agrega una nueva escena escena 13 en este caso y aquí vemos que esta nueva escena que nosotros que estamos viendo aquí en negro no tiene ninguna ninguna fuente bien lo primero que vamos a agregar primero obviamente es dispositivo de captura de vídeo que en este caso sería nuestra cámara de vídeo bien podríamos agregar una nueva bien en este caso tenemos que agregar una nueva y pero como yo en mi caso ya tengo una voy a agregar la que yo ya tenía bien en este caso bien yo vendría aquí a la fuente diría que ver elegir el dispositivo que yo quiero grabar podría modificar algunos parámetros en este caso por ejemplo ahí podría poner algunos parámetros de ganancia de exposición o lo que sea pero en mi caso yo lo dejé así como está bien después podría poner el tipo de resolución de posición por determinado que sería así o puedo poner personalizado bien personalizado yo lo pongo los gráficos lo pongo a 640 bien y los fps lo pongo a 60 que es a fin a cabo lo que voy a grabar bien esta gráfica esta gráfica esta cámara de vídeo grava más de hecho 75 creo que 120 en máxima pero con nosotros vamos a hacer un juego o sea la versión que nosotros vamos a grabar va a estar 60 frames prefiero decirle a la cámara que se ponga 60 frames bien lo espacio de color y gama esto no vamos a tocar nada bien de esto acá no vamos a tocar más nada acá abajo bien aceptar bien porque en explicar la gama de colores y son defectos interesantes y está pero por el momento no vamos a hacer nada bien podríamos hacer un efecto croma también sí pero tendría que tener acá atrás esto de acá atrás tiene que ser un verde o una cosa de esas y tiene que ser un espacio liso si yo pongo un croma con un blanco seguramente lo que va a pasar es que esto los auriculares son blancos también entonces van a desaparecer o tengo que para hacer un croma siempre tiene que ser un color que no exista en otro lado bien esto o sea esto de acá seguramente tienen o sea acá hay blanco ya le digo seguramente en mis ojos también parte blanco entonces yo elimino el blanco me voy a quedar con el ojo ciego bien básicamente me quedo transparente esto va a estar estaba se va a transparentar y sería un caos entonces si vamos a hacer un croma tiene que ser un fondo verde bien tiene una mención muy muy buena directamente hacia el verde y tiene que ser un verde que no exista en ningún otro lado bien o sea que ni ustedes la ropa ni ni en nada que tengan puesto ni en el micrófono ni en nada haya verde bien ese color en particular bien por eso que se usa particularmente no se hace un croma se hace un sombra de croma particularmente que es eso es un verde que es un borde tan tan antinatural bien que es tampoco común que de hecho se puede eliminar ese color ya está bien bien ahora el siguiente la siguiente fuente que vamos a agregar es la en este caso es podríamos poner en sí mismo capturar juego bien para capturar juego yo pondría capturar juego ahora pondría ponemos juego bien si nosotros tenemos un juego que se va a abrir en permite transparencias en principio lo podemos dejar así bien capturar las aplicaciones externas tales como este bien ahora vamos a abrir un detalle que tiene es que bueno en este caso yo podría mover la cámara acá por ejemplo vamos a moverla por acá vamos a chicarlo un poco incluso por ahí así quedamos bien ahora vamos a bloquearlo y va a quedar así como ven ahora yo vengo acá y no puedo tocar no se mueve bien eso ya quedó ahí fijo ahí bien entonces es que el juego en este caso quedó por arriba no entonces yo lo que voy a hacer es poner el vídeo arriba bien vamos a ver si ya terminó de grabar si quiero ver si ya terminó de renderizar esto acá bien entonces yo ok vamos a cerrar esto acá que también vamos a usar en algún momento y vamos a vamos a ir a steam vamos a abrir en este caso de steam vamos a poner un juego bien vamos a abrir un juego lo que tiene que ver con el juego de ser posible si nosotros queremos que se vea lo más fluido posible que vamos a hacer es vamos a hacer un bloqueo de sincronización vertical bien doble buffer en este caso lo que va a hacer es que si la tasa de refregamiento está a 60 hertz el juego se va a correr a 60 hertz bien yo lo pusiera a 24 hertz que me va a pasar otra vez que no me cuenta está a 24 hertz entonces el juego no pasa a los 24 fps bien entonces entonces de refresco 60 hertz bien le pongo una sincronización vertical de doble buffer bien y aquí tendríamos que ver la calidad bien en este caso nosotros tenemos que dependiendo de nuestra máquina o tenemos que jugar al juego con un serie starburner con algún otro programa y ver ok yo para el lugar 60 frames de forma correcta fluida tengo que poner en estas configuraciones gráficas en este caso yo puse el máximo bien que es todo en ultra y con el isotrópico bueno en este caso incluso la calidad del pelo en 3f bien esta máquina es una 1060 lo cual se lo van casi ningún problema este juego a 1080p bien eh aquí podría tener eh entonces pantalla completa pantalla completa única bien y bueno en este caso no o si o si o si vamos a poner en pantalla completa bien eh en este caso yo tendría que poner aceptar bien como yo le dije que cualquier cosa que abriera en 1080p que estuviera en pantalla completa lo tome como el juego yo cuando ahora cuando pase a vamos a empezar a jugar el juego en este caso yo lo que voy a hacer ahora es decir ok yo quiero que a ver vamos a ver no yo lo que quiero es que el juego que vos me tomes es una captura ventana específica la ventana en este caso vamos a hacer Tomb Raider bien en este caso en este caso estamos Raider en este caso bronrailer como vemos ahí ya tenemos el juego� ya lo tenemos disponible acá bien en este caso Bilner esta otra ventana ya tenemos el juego disponible, acá lo ideal sería ponerle, esto lo estamos haciendo de esta forma porque no tengo un segundo monitor, si tuviera un segundo monitor yo podría estar monitoreando y tener el juego en pantalla completa, pero en este caso lo que yo debería hacer es clavarlo ahí y voy a hacer una transición para el otro lado, ahora ustedes me están viendo con el juego de fondo y me están viendo a mí en el rincón de arte, bien, supongo que ahora se está grabando, o sea esta forma se está grabando, bien, yo ahora voy a empezar a jugar y ustedes van a ver, van a ver en este caso olvidé decirles una cosa y es que vamos a poner en este caso, vamos a ir por otro lado, yo lo que voy a hacer es voy a venir acá a la parte de audio, voy a buscar, abrirme el escalador de audio, bien, me quedaría esto, bien, entonces aquí yo lo que voy a hacer es voy a bajar el Tomb Raider, voy a bajarle el volumen al 50%, una cosa así más o menos, de manera que el audio del video, del juego, no me tape la voz, bien, más o menos 50% estaríamos bien, o incluso podría bajarlo de acá también, en este caso ponerlo al audio del escritorio, ponerlo al, no sé, ahí, dejarlo por ahí, ahí estaría al máximo, yo puedo bajarlo, bien, de esa forma, si yo, ustedes lo que quieren es que mientras estén hablando, eh, jugando a esta pelaboz, sería eso, corregir el volumen desde acá, desde el, desde la, desde los auriculares, bien, desde los auriculares, bien, o desde acá del mezclador de audio, bien, ahora vamos a transición de nuevo para otro lado, y vamos a empezar a, bien, cerrar, cerrar, bueno, vamos a darle a nueva partida, en este caso, o voy a continuar, en este caso, bien, como vemos acá arriba, ahora ustedes me están viendo ahí arriba, que el juego está, eh, yo le puse un, empecé a hacer un burn, que eso lo vamos a explicar en otro momento, como explicarlo, como se configura, como ven, pero como ven, el juego está trancado en 60 FPS, de manera que nunca va a pasar 60 FPS, siempre se va a ver, de imagen lo más fluido posible, bien, eh, porque está siempre 60, y también le miramos un poquito de la gráfica, ven, como ven, la gráfica está al 63% ahora, bien, si vemos, hay una segunda gráfica, en este caso es HD 630, que es la gráfica del procesador, bien, que es la que estamos utilizando para renderizar el juego, bien, y como vemos que está, el procesador está a 42 grados, y a más o menos un 20 o 30%, bien, siempre nosotros debemos tratar de, de eso, de tratar de que, poner los ajustes gráficos, para que el procesador no se caliente demasiado, la gráfica tampoco se caliente demasiado, cosa que nosotros podamos jugar durante un rato, eh, sabiendo que no se nos va, no vamos a tener caída de cuadros en ningún momento, bien, ahí ya estaría, yo voy a, ya, ya, simplemente mostrarles, bien, voy a salir un poco, eh, salir al menú principal, si, vamos a cerrar, bien, después ahora lo que, lo que, lo que nos quedaría ya, salir del juego, bien, ahí más o menos vimos como, como hacíamos una grabación, bien, eh, vamos a, para acá de nuevo, transición para este otro lado, más o menos, eh, si no está entendiendo mucho, ya le digo, esto es un, una forma, es algo bastante resumido, no, no, no es 100% todo lo que vamos a ver acá, bien, eh, seguramente vamos a ir parando, en los siguientes videos vamos a ir parando un poco más, explicando cada una de las cosas, bien, eh, esto para que tengan una idea general de cómo se hace, bien, y si, capaz que si tienes capacidad, bueno, viendo esto ya capaz que, después yo iré explicando bien punto por punto alguna, muchas de esas cosas, bien, lo siguiente que nos quedaría así mismo sería, ya, una vez que el video se grabó, bien, en este caso, los videos, o ese, por defecto, los guarda la carpeta videos, que sería hasta aquí, bien, yo voy a ir a este, este que está acá arriba, es el que está grabando en este momento, como ven, este, este video, que es el anterior que yo había grabado, que era el Tomb Raider, también, que lo grabé Tomb Raider, eh, pesa, ¿ven? ¿no ven? Pesa 5, duración 5 minutos, una tasa de bit general es 25, que era lo que estaba grabando, y el archivo pesa más o menos 1 giga, lo cual es un disparate, un archivo 5 minutos que pese casi 1 giga, es un disparate, no podemos subir esto a esa calidad ni en pedo, podemos llevarlo a YouTube, porque estaría muchísimo tiempo, y además YouTube nos va a comprimir, igualmente, ¿no? que tenemos resolución, minimalmente por 1080, una velocidad constante de 60 FPS, bien, esto es el video en bruto, como quien diría, bien, yo lo que voy a hacer ahora particularmente es venir a buscar acá un programita que se llama Handbrake, bien, Handbrake es un programita para comprimir la información, bien, yo podría pasarlo antes, si quisiera, podíamos pasarlo por algún editor de video, pero bueno, nosotros vamos a hacer, ok, algo muy sencillo que es prácticamente sin edición, bien, sin edición, bien, después podíamos en algún momento explicar, hacer una edición básica, poner títulos, cosas, pero eso seguramente lo vamos a explicar un poco más a fondo en el resto de los videos de la lista, bien, en este caso yo le he puesto, bueno, vamos a ver Tomb Raider 2013, Tomb Raider 2013, bien, vamos a ponerle en este caso, vamos a guardar como Tomb Raider 2013 parte 1, por ejemplo, ¿no? esto es un nombre de referencia nada más, como para tener una idea, bien, aquí lo que tenemos, nosotros vamos a empezar a comprimirlo, para empezar a comprimirlo, vamos a tener en cuenta unas cuantas parámetros, utilizar esto, el web optimizer, lo que hace esto es que te permite, si lo vas a subir a YouTube, esto te permite que pequeños fragmentos se puedan ir moviendo, bien, o sea, esto permite hacer fragmentos más pequeños que se puedan ver por streaming, bien, si nosotros no ponemos el web optimizado, esto lo que va a pasar es que va a ser bloques más grandes, bien, entonces vamos a ver aquí, acá lo que tenemos es la resolución, no queremos cambiar la resolución, tenemos que quedar que quede par 1, 1, bien, que quede 1080p, 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 bien, 1920x1080, bien, filtros no vamos a poner ninguno, de sí mismo, lo que acá lo que viene es la parte complicada, bien, aquí tenemos varios codecs para comprimirlo, bien, tenemos dos que están interesantes que son estos dos, el H264 y el H265, si nos fijamos dice Intel QuickSync, Intel QSB, bien, esto quiere decir que estos dos formatos van a utilizar la codificación por hardware, perdón, estos dos formatos van a utilizar, van a codificar en H264 o en H265, pero utilizando la gráfica del procesador, eso es lo que va a hacer que el video se rendice mucho más rápido, bien, en este caso un video de 5 minutos utilizando QuickSync, podemos tardar 4 minutos en rendizarlo, o sea, en codificar, lo cual es buenísimo, bien, se va a codificar en torno a 70, 70 frames por segundo más o menos, o 60, depende del procesador, bien, bien, entonces, a que nos quedaría, bueno, ok, tenemos H264, bien, el detalle que tenemos con el H264 es que es el estándar, hasta hace unos años atrás, el detalle que tiene que utilizar H264 es que, para lograr una buena calidad de video, precisamos, para lograr una buena calidad de imagen, precisamos un alto, un alto, una cantidad alta de, un vitrae alto, bien, y luego tenemos que utilizar en base a calidad, bien, entonces es que si nosotros, en el juego nosotros jugamos, hay mucho contraste de luces y sombras, hay lugares oscuros, hay lugares más, donde hay más iluminación, donde hay lugares donde hay negros muy negros, bien, si usamos una, si usamos, por ejemplo, si usamos una compresión, no sé, a 7000 KBS, vamos a notar, vamos a notar un video al final de calidad normalita, tirando mala, bien, nosotros, yo pienso que, si tú estás jugando a un juego a 1080p, en juegos en ultra, querés subirlo con una calidad muy buena, que cuando la gente vea el video, se vea muy, muy bien, bien, entonces es que, un juego utilizando H264, a 7500, el video va a pesar en torno a unos 300 MB, lo cual está bien, bien, un video de 5 minutos estaría a 300 MB, pero ya le digo, no vas a tener una calidad de imagen muy buena, bien, yo digo, pienso que por lo generalmente, yo puse, tomé el ejemplo este de 5 minutos, pero tú no vas a grabar un video, un gameplay de un videojuego en 5 minutos, lo vas a grabar 10 minutos, o sea, que tenemos que más o menos, 10 minutos, en 7500 KBS, más o menos, te va a pesar unos 600, 700 MB, bien, te pesa 600, 700 MB, en principio, de un video que originalmente pesaba, no sé, 1 GB, o 2 GB, más o menos, una cosa así, hay bastante compresión, pero el detalle es que la imagen no es la mejor, bien, tendría que ponerlo en 10.000 KBS, bien, capaz que ponerlo en 10.000 KBS, y 10.000 KBS, el video se te iría a pesar ya de 600 MB, se te iría a pasar 900 MB, bien, entonces, claro, H264 es, en este caso, es un formato un poco pesado, bien, ¿cuál es la otra opción que tenemos aquí, tenemos otras opciones más, que es H265, bien, que también utiliza el QuickSync, bien, por lo tanto, la compresión más o menos va a ser el mismo tiempo, bien, va a tardar, en vez de tardar, para rendirse un video de 5 minutos, va a tardar 4 minutos y algo, bien, o 5 minutos, bien, lo cual, lo mismo, buenísimo, porque va a rendirse hace muy poco tiempo, bien, en este caso, lo interesante que tiene H265, que es un codec más moderno, está pensado para resoluciones más altas, entonces, toma muestras un poco más grandes, y por la misma compresión, bien, como sería, en este caso, lo dije, 7.500, bien, vamos a tener una calidad de imagen mucho mejor, bien, esto se lo voy a mostrar un poco mejor, yo, en este caso, con unos videos que yo ya grabé, bien, que yo ya grabé, en este caso, son precisamente el Tomb Raider, bien, aquí tenemos H265, bien, vemos que pesa 286 megabytes, 5 minutos, y la tasa de bits generales son 7.084, bien, 7.078, en este caso, es el video, bien, el audio vamos a utilizar el AAC, es AAC o el IP3, son calidades de audio que no sería muy discutibles, realmente, ¿no? YouTube no renuncia tanto AAC como el IP3, bien, y, de ser posible, nosotros vamos a poner que, la confiación, vamos a poner lo que esté lo más alto posible, ¿no? Pero bueno, 7.000, bien, vamos a ver, esto es H265 y esto es H264, bien, vamos a poner H264, lo mismo, también, en MKB, también, a día de hoy, sí, youtuber que no sé tanto de MP4 como MKB, bien, cosa que antes no pasaba, antes no se podía subir videos en MKB, sí, porque los comprimía, bien, le cambiaba el formato, a veces no te lo renuncia tampoco, pero a día de hoy ya se puede usar MKB, bien, entonces, acá vemos, ¿no ves? vemos el 7.429, o sea, una tasa de frame un poco más alta, y 300 megas contra 285 que pesaba el otro. vamos a ver, ahora sí, vamos a poner a reproducir este video, primero que nada vamos a poner el H264, vamos a ver, vamos a fijarnos en unas cosas puntuales para que entiendan, porque yo les digo de utilizar H264 no sirve. Acá tenemos H264, bien, vamos a fijarnos en esta, por ejemplo, en esta primera parte donde aparece la primera vez el Endurance, vamos a mirar, que hay en algunos momentos, ¿ven? en el bote hay unas partecitas que se ven como pixeladas, se ven como, no se ve perfecto, no se ve bien, y eso que esto es una cinemática, nada más, es una cinemática, de hecho está con ganando 30 FPS, ¿bien? vamos para allá, vamos para, en este caso, por ejemplo, en estos lugares donde hay escenas muy rápidas, la codificación, en este caso se nota que pierde un poco de calidad, ¿bien? o sea, se ven unos pixeles, unas cositas ahí, a mí no me gusta este tipo de formato de compresión, ¿bien? si a ustedes les parece que en esta calidad está bien, bueno, suben a esta calidad, pero para mí esto es una calidad que no vale la pena, ¿bien? vamos a ver acá, en este caso, una escena un poco más oscura, que es una escena interior donde hay muy poca luz, ¿bien? donde hay contraste de luces y sombras, ¿bien? vamos a ver que, por momentos, ¿ven? vamos a mirarle bien en todo el entorno, todo lo que hace el personaje, vamos a ver que por momentos, la imagen se ve un poco comprimida, no es la opción ideal, estamos hablando de que esto es a 7000 kbs, ¿bien? que es bastante, es una compresión bastante, o sea, es un vitreo bastante alto, ¿bien? en el H264, si nos fijamos acá, en esta parte, por ejemplo, hay un pequeño pixelado, el fuego no se ve perfecto tampoco, no se ve bien, y en la parte, en este caso, ¿ven? los costados del personaje se ven como, hay como unos piquitos, una cosa ahí, y eso es por la compresión, pero donde vamos a notar más, ahora es cuando ella caiga, ¿bien? cuando ella cae, ¿ven? como que incluso, al estar una comprimida, el brillo, se pierde un poco el brillo también, ¿no? en este caso, por ejemplo, las burbujas que están acá, se ven un poco pixelado, ¿bien? y ahora, cuando, ahí, ¿ven? por ejemplo, ahí, en este tipo, la cara, en este tipo de cosas se ve ir un poco de pixeles, la calidad no es muy buena, no es perfecta tampoco, ¿no? si nos fijamos de nuevo en esa parte, donde, en esta parte, por ejemplo, ahí vamos a ver que esa imagen, ahí no es perfecta, en este caso, en la parte más oscura, es donde más se nota, ¿bien? esto es en H264 esto, al fin y al cabo, es una, ya le digo, son 300 medias para 5 minutos ahora vamos con H265 vamos a ver, el H265, la diferencia que hay en H265 con la misma la misma con la misma, con una compresión incluso un poco más, ¿bien? 7000 cabezas vamos a ver, en este caso, vamos a ver el barco, vamos a ver que el barco se ve mucho más definido en este caso, en las imágenes de esta, o sea, no se nota tanto la compresión no hay compresión, en este caso, en la cinemática, ¿bien? y vamos a ir ya por la parte de, las partes más rápidas en esta parte, las partes más rápidas no se nota tanto la compresión, no hay, o sea hacer tan rápidos, los movimientos tan rápidos no hay una compresión tan marcada como con H264, ¿bien? ahora vamos a ir, de nuevamente, a la parte de adentro a la escena más oscura, ¿bien? ya, para empezar, ya la escena más oscura es como que, está un poco más nítida la imagen es un poco más nítida y se nota menos el pixelado, ¿bien? en la niebla, en la parte de los rojos en el fuego, ¿bien? incluso ahora miramos los bordes de las cosas, van a ver que la compresión es un poco menor ¿bien? la calidad de imagen del H265 con la misma compresión es mucho mejor, ¿bien? como vemos aquí, los picos acá, los brazos acá se ven mucho menos comprimidos, ¿bien? ahora vamos a ver la escena esta, la misma escena que es la escena cuando ella cae ¿bien? vamos a ver como vemos, la niebla está mucho más mucho más nítida, mucho mejor trabajada y estamos hablando de que tiene prácticamente la misma calidad ¿bien? utilizando la misma compresión pero otro códec un códec más eficiente, digamos el caso ¿bien? es un códec que está empezado para trabajar a Vitraes para empezar para ser más eficiente ¿bien? si nos fijamos aquí la imagen está como mucho más mucho más definida mucho más marcada ¿bien? no se nota incluso es un poco más brillante como vemos ahí en esta parte donde se ve esta parte gris que en el otro yo decía que había un poco de pérdida en este caso se ve un poco mejor ¿bien? esa es la diferencia entre usar H264 y H265 H265 es un códec un poco más moderno la diferencia que tiene es eso es que con el mismo Vitrae que tenemos en H264 ¿bien? podemos podemos obtener una calidad de imagen mejor ¿bien? ¿cuál es el uso principal de H264? ¿bien? perdón ¿cuál es el uso principal de H265? bien H265 está pensado para es el códec que se está utilizando ahora para 4K ¿bien? si yo digo que tú tienes una en 1080 en 1700 ¿bien? o sea en en este caso 1500 KBS la imagen no se ve del todo bien imagínense si encima de 1080 lo hacemos a 4K que es 2160 que es el doble de la de resolución imagínense que en este caso si tuviéramos que extrapolar eso tendríamos que ir por una frecuencia de mostrero mucha más alta ¿bien? capaz que subir un video en 4K en vez de ser 7500 tendría que ser 12.000 14.000 o más de 14.000 KBS para lo que sea una imagen buena una imagen nítida ¿bien? y eso aumentaría muchísimo ¿bien? pasaríamos de que un video de 5 minutos pesara 300 megas a que un video de 5 minutos pesara 600 megas ¿bien? o 800 megas capaz lo cual es un disparate ¿bien? entonces el taller sería eso H.265 trabaja con trabaja mucho mejor con menores con frecuencias menores ¿bien? la misma pasaría con BP9 ¿bien? que incluso hay quienes dicen que el BP9 es mejor que el H.265 ¿bien? pero hay un problema con el H.265 tenemos hay una ventaja que tiene H.265 sobre BP9 es que H.265 es un estándar que está utilizando de momento está utilizando Intel NVIDIA y AMD para su codificación por hardware ¿bien? entonces nosotros vamos a utilizar o el procesador o la gráfica del procesador o la gráfica de una gráfica NVIDIA o una gráfica AMD para realizar el video ¿bien? cualquiera de esas tres opciones que son gráficas o sea son renderizados por por hardware se va a poder hacer con H.265 ¿bien? detalle es que BPN Bp9 no está soportado ni por Intel ni por NVIDIA ni por AMD ¿bien? entonces si nosotros nos quisiéramos renderizar en Bp9 vamos a precisar más tiempo ¿bien? yo estuve queriendo renderizar ya le digo ese video que usted viene ahí de 5 minutos yo con H.265 lo renderizé en menos de 5 minutos con H.264 lo renderizé en menos de 5 minutos y con Bp9 me iba a tardar cerca de 45 minutos ¿por qué? porque Bp9 es un código que no soporta aceleración por hardware ¿bien? entonces para usar Bp9 estamos hablando de que empezaríamos una codificación un poco más empezaríamos un hardware mucho más mucho más elevado o sea o esperar más tiempo ¿bien? con 1.3 como yo te digo ahora estoy haciendo con 1.3 un E.D.60 la codificación en este caso usando el QuickSync me demoró cerca de 5 minutos ¿bien? y ya le digo con Bp9 me iba a tardar cerca de 45 minutos hay una diferencia ¿bien? otra cosa que también le podría decir que le voy a contarles es que en este caso si no me equivoco en este caso no estoy seguro vamos a ver vamos a ver una cosa tengo que corroborar pero creo que OBS también soporta H.265 para grabar directamente ¿bien? bien vamos a ver si configuración video salida vamos a hacer una tensión hacia la otra escena bien vamos a hacer una tensión hacia la otra escena bien aparentemente lo estoy viendo que OBS todavía no soporta H.265 para grabar ¿no? pero aquí está lo que yo decía que es esto es otro obligué a OBS que me habría un segundo OBS ¿bien? y la cualificación me ve en Benk que es la gráfica QuickSync en Benk que es por la gráfica ¿bien? QuickSync que es utilizando el procesador y H.264 o X.264 que es utilizando el CPU ¿bien? en el caso de que nosotros tengamos procesadores como ya digo como muy injustitos para jugar que llegamos a caso un procesador un Qualy3 que son cuatro hilos nada más físicos estamos muy justitos para jugar ¿bien? entonces tenemos que usar la cualificación por hardware si hacían en Benk o QuickSync ¿bien? tengamos en cuenta esto lo siguiente es que la calidad va de la calidad de grabación de de es de la mejora la peor sería X.264 es la mejor QuickSync es es un poco menor pero sigue siendo buena todavía y en Benk la calidad de grabación de Benk es bastante malucha ¿bien? lo mismo sería con la de la de la de en el caso sería como yo no tengo la de en el caso me lo reconoce ¿bien? pero bueno sería esto ¿bien? QuickSync ok en Benk y sería más o menos lo mismo ¿bien? la de 6 bits más o menos sería mucho ¿bien? es lo que yo decía bueno vamos a elegir aquí podemos elegir las tasas de comunes bueno poca cosa más ¿bien? esto más o menos sería un acercamiento a lo que vamos a ver esto es un acercamiento es un video de 30 minutos más o menos si lo que vamos a hacer es un acercamiento a todo lo que vamos a ver es mucho más largo de explicar porque también tendría que explicarles cómo ponerlas en tras de audio cómo cómo poner cómo hacer este juego que yo hago de varias escenas explicarlo un poco más eso pero eso vamos a explicar un poco más en respectivos videos ¿bien? este es el primer video que es como una explicación general de todo después vamos a ir viendo un poco mejor en algún video vamos a ver cómo hacer una edición básica vamos a ir a poner títulos como en el caso vamos a ir siempre vamos a utilizar software libre ¿bien? para esto se va a usar siempre software libre que es OBS para grabar Open Shoot para editar Handbrake y para editar vamos a usar Handbrake para editar vamos a usar OBS perdón vamos a utilizar Open Shoot y como mucho Avidemix y para renderizar vamos a utilizar Handbrake son esos vamos a utilizar cuatro hardware libre ¿bien? perdón cuatro software libre que lo podemos encontrar de forma gratuita y es de forma legal gratuitamente ¿bien? son programas que tienen muy buena calidad de imagen o sea tienen muy buena calidad ¿bien? de muy buena calidad igualmente ¿bien? y bueno seguramente también vamos a ver cómo hacer algunas para poner en escenas también vamos a poner algunos títulos alguna cosa de esos o algunas imágenes de fondo y pocas cosas y igualmente para eso vamos a usar GIMP ¿bien? una herramienta se llama GIMP bueno no quería ser demasiado tolerado este video pero ya le digo este video es un resumen de todo lo que vamos a ver ¿bien? después en el primer video nos vamos a meter más de lleno en explicar toda esta primera parte del vamos a empezar a ir desglosando todas esas piezas para quien quiera verlo un poco más a fondo ¿bien? y esto ya le digo esto fue un video más que nada general ¿no? bastante más general que como para que tengan una idea de lo que vamos a ver ¿bien? y ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego